Bueno, aquí estamos donde lo dejamos, por el combatito que nos espera ahora. Espero que salga bien, por... Pero no hace muchos traes. Vamos allá. ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Lenni Tengo que ir a la mierda, güey. 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 Tengo que ir a la mierda. Tengo que ir a la mierda. Dia de la mierda. No sé qué iba a hacer pase. No. No sé qué iba a hacer. No sé qué iba a hacer. No sé cómo me lo esquiva. No sé qué iba a hacer. No quiero pirantear ni nada. No sé qué iba a hacer. No. No sé qué iba a hacer. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!